A continuación, escuche el mensaje de la Palabra de Dios en este su programa, Declaración al Día. El ser consistentes en todo lo que nosotros hacemos o decimos concerniente a lo que es nuestra meta hacia la vida eterna, ¿verdad? En estas semanas hemos estado hablando de qué, ¿quién se acuerda de qué hemos estado? Tú creo que tienes que acordar, ¿verdad? Del arbolillo, ¿de cuál arbolito? No, estuvimos hablando del árbol primeramente de la ciencia, el árbol de la ciencia, ¿verdad? Del bien y del mal, ¿ok? Y el miércoles hablamos en parte, nada más poquito, sobre cuál árbol. Sobre el árbol de la vida, ¿verdad? Miren, vamos a hablar un poquito más sobre el árbol. Yo creo que con lo que voy a estar mencionando, vamos a asimilarlo a lo que hemos estado tratando las semanas pasadas, ¿verdad? Por eso es como el que faltó en estos días, faltó un capítulo, le va a ser un poquito difícil engranarlo, ¿verdad? Por eso es importante la consistencia también en asistir o en estar en las actividades, en los cultos también es bien importante. Pero que Dios, Dios, Dios nos ayude. Ok, Dios bendiga a nuestro hermano Deni, Deni Barra, Dios lo bendiga. Dios lo guarde, está aquí con nosotros. Ok, y pues a todos los que estamos aquí, gracias a Dios por ello, ¿ok? Ni modo, ¿verdad? Yo pensaba que me estaba enfermando de los ojos ya. La edad, ¿verdad? Pero miren, vamos a ver el capítulo 3 de Génesis, el versículo 24. Capítulo 3, versículo 24. Y todo esto que hemos estado tratando inició con una pregunta, ¿verdad? Que alguien me preguntó, ¿quién se acuerda cuál es la pregunta? ¿Cuál es el punto de vivir? ¿Cuál es el punto de nuestra existencia? Esa era la pregunta y de todo lo que hemos estado tratando para poder llegar, ¿verdad? Pero miren, el capítulo 3, el versículo 24, nada más vamos a leer, ¿ok? Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, ¿ok? En el mismo capítulo 3, el mismo Señor en el versículo 22 nos dice, y dijo el Señor nuestro Dios, ¿Cuál es el propósito de nosotros aquí ahorita en nuestro caminar y nuestro servicio a Dios? O sea, el esforzarnos, el guardarnos del mal, ¿ok? Lo más que podamos guardarnos del mal, una, y honrar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios por medio de la gratitud que debe de estar en el corazón de cada uno de nosotros. El propósito de todo es que tengamos vida eterna. Y aquí nos dice que el propósito, o más bien la fuente para nosotros adquirir vida eterna, conforme a lo que hemos estado leyendo y estudiando, en el versículo 2, en el capítulo 2, disculpen, en el versículo 9, nos dice que el Señor, Y había el Señor nuestro Dios hecho nacer de la tierra todo árbol deliciosa a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida, ¿ok? Aquí nos dice el árbol de vida, pero en el versículo 22 nos dice que es el árbol de la vida, ¿ok? Pero el efecto, el fruto del árbol de vida es para qué? Conforme al versículo 22, para que viva para siempre. Entonces, el árbol de vida estaba puesto, o más bien el Señor puso en el versículo 24 que estamos leyendo, querubines con una espada encendida, ¿ok? Con el propósito de que guardarse el camino para ir al fruto, ¿ok? Donde podemos adquirir vida eterna. Ahora, el árbol, claro que ya no existe, ¿verdad? Digamos así, el paraíso ya no está, donde se cree que está en lo que es la, unos creen que está en lo que es la tierra de Kuwait o el país de Kuwait, al sur del país de Irak. Otros se cree que está en el Golfo Pérsico, o al sur del país de Kuwait, que se hundió. Son o más expectaciones de la gente donde está el paraíso. Pero aún si estuviese el paraíso ahorita, nosotros no pudiésemos llegar de nuestra propia iniciativa al árbol de la vida, ¿ok? Nos era imposible, ¿por qué? Porque nadie de nosotros tenía la facultad, la capacidad de vencer los querubines, ¿ok? Que estaban con una espada encendida, ¿ok? Que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol. O sea, por más que hayamos querido y hayamos nosotros, de nuestra propia iniciativa, esforzarnos, no podíamos. Porque no podíamos vencer esos querubines, ¿ok? Y eran los que guardaban el camino para ir al árbol de la vida, ¿ok? Y acuérdense que es con el propósito, el fruto del árbol era que tuviésemos vida eterna, ¿ok? Ahora nosotros en el sentido espiritual, podemos visualizar y saber y entender por la palabra que el árbol de la vida ahora es el simbolismo de nuestro Señor Jesús. Ya en nosotros, como en este tiempo, el tiempo de la era de la gracia. Y que nosotros de nuestra propia iniciativa, nunca podemos ir a tener vida eterna. Entonces, como nos podemos, porque el camino estaba bloqueado, entonces miramos nosotros que el Señor Jesús se manifestó para destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esa, a ver, ¿a quién? Al diablo. El diablo que nos tenía nosotros presos en nuestros delitos y pecados. Estábamos presos en nuestra propia condición física, ¿ok? Y por la opresión del príncipe de este siglo. Pero nos dice la escritura del apóstol Pablo en Juan, también en Juan capítulo 16, versículo 4, ¿ok? Nos dice que, vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? Nos dice el Señor, el Señor Jesús. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la única forma de llegar a alcanzar vida eterna es a través del camino, ¿ok? El camino es el Señor Jesús porque Él es el que tiene la capacidad o tuvo la facultad de vencer aquel que estaban protegiendo el camino. Ahora, para el tiempo que nosotros vivimos, se han manifestado muchos que han querido tomar y presentarse a sí mismos como el camino. Por eso la escritura nos dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son ¿qué? Son caminos de muerte. Entonces, no podemos nosotros distanciarnos ni a diestra ni a siniestra de el que es el verdadero camino, o sea, nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos solamente un mediador, ¿ok? Entre Dios y los hombres, un mediador. ¿Qué es quién? Jesucristo el Señor. Entonces, imposible de nuestra propia iniciativa poder nosotros llegar a tener vida eterna. Porque el propósito es vida eterna. Acuérdense, no vida eterna en condenación, sino vida eterna ¿en qué? En ser glorificados por nuestro Dios, ¿ok? Ser participantes de las glorias venideras, ser participantes de que lo corruptible se nos sea vestido de incorrupción, seamos participantes de que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y solamente vamos a llegar a hacerlo a través de el que es el camino. O sea, nuestro Señor Jesús. Ahora decíamos que el Señor es el árbol. El árbol tiene fruto, ¿verdad? Así como el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán, Eva tomó, Adán tomó, comieron, y el efecto ocasionó muerte. Por eso sigo insistiendo que yo creo que entre los hombres de los que hemos estado aquí en tierra, yo creo que uno de los hombres que vivieron una vida más afligida y triste fue Adán. Adán, eso es mi propio concepto, basado en qué, en que Adán fue formado y cuando fue formado por Dios, Adán no creo que se le haya olvidado, Dios lo formó, ¿ok? Y en su estado de inocencia, donde no había impedimiento en su relación con Dios, ¿ok? No había, pero miren después del fruto, ¿ok? Del efecto del fruto, se quebró la conexión con Dios. ¿En qué aspecto voy a decir? ¿En qué aspecto? ¿En qué? En que ahora ya en él surgieron impedimientos, ¿ok? Impedimientos que ahora nosotros recibimos también, ese es lo que conocemos como el pecado original, o sea, lo que ya recibimos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, Adán no solamente se acordaba, ¿ok? Pero ahora ya no tenía lo que tenía, pero a la misma vez pudo mirar y visualizar, no solamente los cambios que lo distanciaban de Dios en su propia vida, ¿ok? Sentimientos, aspectos negativos que están en nuestras vidas, que desagradan a Dios, pero también pudo mirarlo desarrollarse en su familia, miren, en Caín, dice el Señor, si bien hicieres, y si Caín no hacía bien, era que hacía mal, y solamente habían tres personas, Adán, Eva y Abel, les hacía mal, pero no mal en hacerles mal solamente a ellos, mal en la actitud y en el comportamiento, y aún en la forma de llevar las cosas, por eso yo creo que el holocausto que llevó hacia el Señor, no porque el Señor le gustaban las verduras, sino más bien con el sentir con el que se llevó el holocausto, en la manera que lo presentó, y donde nosotros tenemos que tener cuidado, a veces cuando presentamos a nuestro Dios nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra súplica, nuestro ruego, como lo presentamos a nuestro Dios, para que no se esfume por todos lados, sino para que llegue como perfume delante de la presencia del Altísimo, hay que aprender cómo a llegarnos a nuestro Dios, pero miró en Caín, y después de Caín, le nacieron hijos e hijas, y mira cuántos años duró Adán, no duró 120, 70, ni 80, ni 120, ni 360, duró, cuántos fueron 930 años los que duró, miren, en ese periodo de tiempo, pudo mirar y visualizar, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, miró que sus generaciones se estaban apartando de aquel, del que al principio lo formó, y experimentó una relación sin impedimiento, y mirar que sus generaciones se iban distanciando, y distanciando de Dios, creo que como padres cada uno puede entender en parte, solamente, cuando los hijos toman actitudes y comportamientos, que los van distanciando de Dios, creo que como padres nos sentimos mal, nos duele, ok, porque queremos que nuestros hijos, no se desprendan de Dios, ok, que sus fallas, sus errores, lo que cometan, no sea un impedimiento, para que, para que se aparten de Dios, sino que reaccionen, y vuelvan su corazón, a Dios, así como, como el rey David, hombre conforme al corazón de Dios, porque en sus victorias, supo llegarse, a Dios, en sus necesidades, supo llegarse, a Dios, pero cuando se le descubrió el pecado, supo llegarse, a Dios, y nosotros a veces cometemos el error, que nuestras fallas, nuestros errores, nos decepcionamos, y nos alejamos, de Dios, que Dios nos ayude, para enderezar nuestro corazón, en Dios, ok, entonces decía, de Adán, fíjense, se distanció, él, y mirar sus generaciones, que se fueron, distanciando, imagínense ustedes, la tristeza, que traeba, que caminó Adán, toda su vida, yo creo que caminó, caminó triste, redargumiento, culpabilidad, de conciencia, cuántas cosas, de sentimientos, no, trabajaron, en Adán, que a nosotros mismos, ahora los entendemos, y los miramos, y los sentimos, y nos hacen sentir miserables, verdad, pero, Adán, creo que se confortaba, en sí mismo, y no dudo yo, que Dios, le haya revelado, que, se iba a levantar, una simiente, de Adán, que iba, a pisarle la cabeza, al engañador, de su simiente, para qué, para que ahora, la simiente, de Adán, en, en, no encontrase, se manifestase, el camino, para poder, seguirlo, y, comer del árbol, de vida, para vida, eterna, ahora, miramos, en el libro, de Isaías, ok, el sacrificio, del Señor, que no fue, un sacrificio, liviano, me, me he puesto, yo, a meditar, ahora, que hemos, que he estado, leyendo, el sacrificio, del Señor, cuando le hemos, he estado, meditando, porque tuvo, que ser así, porque tuvo, que, establecer, el Señor, la, la puerta, de salvación, a través, de sacrificio, porque tanto, dolor, del Señor, Jesús, porque sería, tanto dolor, valdría, la pena, el dolor, creo, que él, sabe, y yo, creo, que sí, porque, porque, aún nos dice, aún la escritura, que el Señor, Jesús, sufrió, el menosprecio, de la cruz, viendo, las glorias, después de ella, pero, porque tuvo, que haber dolor, en el Señor, él mismo, estableció, querubines, que guardaran, el camino, el mismo, y para poder, abrir la brecha, al árbol, de vida, a la salvación, ok, tenían, que vencerse, esos querubines, tenían, que derrotarse, esos querubines, y no se podían, derrotar, con armas, físicas, se tenía, que quebrantar, con un arma, muy poderosa, que hasta ahorita, nos tiene, en pie, gracia, el amor, de Dios, es un arma, poderosa, en Dios, que es la que, hasta este tiempo, nos ha guardado, su amor, y su misericordia, y es la única, arma, con la cual, usó, para vencer, los querubines, porque la aflicción, era grande, el dolor, fue fuerte, miramos, que quebrantaron, su cuerpo, lo tasajearon, y la inscripción, que da Isaías, y la inscripción, que leemos después, en Lucas, de la crucifixión, del Señor Jesús, y también, de este doctor, no me acuerdo su nombre, en el cual, da una inscripción, del proceso, del dolor, del sacrificio, o sea, de la cruz del Calvario, que era, la agonía, en el tiempo, de la crucifixión, fue muy doloroso, fue muy doloroso, entonces, fue un precio, muy alto, muy alto, que se tuvo, que pagar, porque lo estableció, para que, no subiese, la brecha, al camino, de salvación, al árbol, de la vida, y ahora, que él mismo, es el árbol, de la vida, nos dice, que es necesario, que nosotros, comamos su carne, y bebamos, su sangre, es necesario, de que ahora, el que come, mi cuerpo, mi carne, no está hablando, de su carne, literal, sino nos dice, no como el maná, que nuestros padres, comieron en el desierto, y fallecieron, se murieron, pero el que comiera, su carne, la palabra, de nuestro Dios, su palabra, y la unción, de su Espíritu Santo, entonces, tenemos parte, en él, somos, de él, de él, solamente, en esa manera, nos decíamos, que el precio, fue muy alto, duro, el precio, y no solamente, el precio, porque, algún ingrato, me comentó, y me dijo, dice, muchos fueron crucificados, digo, claro, que muchos, fueron crucificados, y aún, en el Señor, uno a la derecha, y otro a la izquierda, fueron crucificados, pero ellos dijeron, uno de ellos dijo, eso lo merecemos, por nuestras rebeliones, pero el santo, el justo, el apartado, de los pecadores, el que es hecho, más sublime, que los cielos, es lo que engrandece, en parte, del proceso, de la crucifixión, y la muerte, en la cruz, del calvario, lo engrandece, la pureza, de Dios, del cuerpo, del Señor Jesús, pues ahora, miren, nosotros, que tenemos, ese privilegio, mis hermanos, de poder, andar, en el camino, tengamos cuidado, de no claudicar, en dos pensamientos, sino guardarnos, en el camino, del Señor, porque, porque en el camino, del Señor, su carga, es ligera, ¿por qué? porque no solamente, Él es el camino, si Él es nuestro sostén, Él es nuestra fortaleza, Él es todo en sí, ¿por qué? porque no se dio en parte, se dio en todo, para suplir, todas nuestras necesidades, y fortalecer, todas nuestras debilidades, con el propósito, y en nuestro camino, hacia el árbol de la vida, ya estamos, en el árbol de la vida, por su gracia, hemos sido alcanzados, ahora nosotros, y estamos, en el árbol, de la vida, no comemos, continuamente, del fruto, su palabra, no nos produce, continuamente, fruto del Espíritu, que son agradables, a nuestro Dios, aceptables, al Altísimo, están en nosotros, moran en nosotros, pero ahora, los querubines, ok, que fueron, quebrantados, por el Señor, por el factor, del amor, y la misericordia, porque en su pasión, la pasión de Dios, mis hermanos, fíjense, le dio la fuerza, para aguantar, no solamente, los latigazos, la crucifixión, y las espinas, pero un factor, que nosotros, se nos hace, muy difícil, vencer, muy difícil, la humillación, fue humillado, se dejó humillar, hasta lo sumo, para que en su humillación, también fuese, exalzado, exalzado, y ahora, ya exalzado, a lo sumo, nos da un nombre, ese nombre, es en el, es el nombre, en el cual, debemos de caminar, que es el mismo, para que lleguemos, juntos, ok, juntos, a recibir, vida eterna, en gloria, con nuestro Señor, Jesucristo, ahora estamos, en el proceso, y decía, que hay muchos, que se han establecido, como caminos, donde, fácilmente, podemos perder, el concepto, de la dirección, correcta, de nuestro Dios, porque, porque nosotros mismos, en nuestra naturaleza, pecaminosa, se nos hace, muy fácil, adaptarnos, a nuestras ideas, y pensamientos, y querer, creer, que la forma, de caminar, en el camino, está basado, en las aceptaciones, de nuestras ideas, y conceptos, por nuestro Dios, que no es así, que no es así, que tenemos, que aprender, nosotros, por Dios, a tener, la distinción, del verdadero, camino, el camino, de nuestro Dios, en el camino, vamos, agradando a Dios, formando, los conceptos, que agradan, a nuestro Dios, y el profeta, Mikeas, hace la pregunta, ¿con qué, agradaré, con qué, prevendré, al alto Dios, cómo lo podemos, agradar, a nuestro Dios, qué, qué forma, podemos nosotros, tener, o formar, para agradar, a Dios, dos factores, importantes, solamente pide, tres, hacer justo juicio, amar misericordia, y andar humillado, delante, de tu Dios, y en Filipenses, capítulo 2, el apóstol Pablo, también nos da, una descripción, de cómo podemos, agradar, a Dios, andando en el camino, y Pablo, lo asimila, diciendo, que está contento, porque sentimos, lo mismo que él, y nos dice, nada, hagáis, por contienda, ni por vanagloria, nada, es fácil, no es fácil, no es fácil, ¿por qué? porque todavía, opera en nosotros, el efecto, del árbol, de la ciencia, del bien, y del mal, ahora, tenemos, en nosotros, el efecto, venenoso, del árbol, de la ciencia, del bien, y del mal, y ahora, tenemos también, ahora, en nosotros, ok, el efecto, del árbol, de la vida, que ahora, los dos, combaten, el uno, con el otro, para hacer, lo que no conviene, pero si caminamos, en el espíritu, mis hermanos, nos dejamos, guiar por el espíritu, y alimentamos, al hombre espiritual, entonces, se engrandece, y está fuerte, y sano, para qué, no quitarlas, sino para amortiguar, los miembros, que están, sobre la tierra, sobre nosotros, inmundicia, disolución, y todos aquellos, aspectos, que son desagradables, a Dios, y nos impiden llegar, a vida eterna, porque ese es todo, el propósito, vida, eterna, llegar, a tener, vida, eterna, en gloria, ok, no para juicio, y condenación, sino en, gloria, qué privilegio, tenemos, mis hermanos, es un privilegio, de privilegios, que nosotros, tenemos, si entendemos, más el concepto, de la manifestación, de nuestro Dios, en carne, el propósito, es de que tengamos, vida eterna, todo, el plan divino, de nuestro Dios, encierre en algo, volver a casa, tener vida eterna, en gloria, el mismo Señor, en los días, de su carne, sintiendo la aflicción, que muchas veces, nosotros, sentimos, no en la misma, magnitud, porque sobre Él, cargaba el peso, de toda la humanidad, de nosotros, sus hijos, de Dios, pero nosotros, sentimos la presión, y el Señor, en su oración, al Padre, le dice, ahora pues Padre, gloríficame a mí, cercas de ti, con aquella gloria, que tuve, antes que el mundo fuese, y yo también, y tú también, debemos continuamente, decirle al Señor, Señor, a los que antes, conociste, también predestinaste, a los que antes, conociste, donde los conociste, donde estábamos, nosotros, antes de nuestra, participación, en carne, estábamos, en lugares celestiales, esperando, nuestro tiempo, para nuestra, participación, en carne, para ahora, que aquí, en carne, nosotros, ya habiendo, recibido, la luz, por, la palabra, de Dios, por, el fruto, ok, por el, no el maná, el maná espiritual, por la palabra, de nuestro Dios, se abrieron, nuestros ojos, para que ahora, caminemos, en el verdadero camino, que es nuestro Señor Jesús, pero decía, es un privilegio, es un privilegio, maravilloso, que nosotros, tenemos, ahora, como es un privilegio, y somos, de grande estima, delante, de nuestro Dios, no podemos, ignorar, un adversario, que continuamente, sigue, acechándonos, acechó a Eva, y sedujo a Eva, pero ahora, este adversario, continuamente, te anda, acechando a ti, para seducirte, y llevarte, cautivo, a la ley, del pecado, para que, para que, te encuentres, impedido, de caminar, en el camino verdadero, ok, dijo Pablo, ok, deseaba yo, ir a vosotros, mas Satanás, me embarazó, o sea, lo, lo obstruyó, para no hacer, lo que quería hacer, a nosotros, muchas veces, nos obstruye, para que, para que el camino, en el Señor, se nos haga pesado, pero es tan deleitoso, caminar en el Señor, es una delicia, caminar en el Altísimo, porque en el proceso, del caminar, mis hermanos, nos valorizamos, y decimos, que caminar, en Dios, somos su especial, tesoro, somos sus reliquias, somos sus santos, sus redimidos, somos el escuadrón, de los santos, del Altísimo, o sea, tenemos muchísimo, muchísimo valor, muchísimo valor, y él no quiere, que ninguno, de nosotros, se pierda, sino que, cada uno, de sus hijos, de nosotros, vengamos, al arrepentimiento, y enderezcamos, nuestros pasos, y caminar, en el, que es el camino, para, llegar a vida eterna, vida eterna, es todo el propósito, tú y yo, llegar a tener, vida eterna, ok, pero para reinar, en gloria, con nuestro Señor Jesús, decíamos, tenemos, el efecto, pecaminoso, del árbol, de la ciencia, y del, y del mal, que está en nosotros, ok, cuando Adán, fue formado, podemos, mirar, en Adán, si había, que no había, en él, los efectos, pecaminosos, que describe, Pablo, en el capítulo 5, versículo 20, libro de los Gálatas, las inmundicias, de la carne, pero ahora, en nosotros, miren, que vivitas están, que palpantes, están en nosotros, las inmundicias, de la carne, están, en nosotros, pero aparte, de eso, dijo el apóstol Pablo, hablando, del adversario, de la serpiente, más, no ignoramos, sus maquinaciones, no las debemos, de ignorar, sus maquinaciones, y entendiendo, esto, también, que anda, como león, rugiente, buscando, a quien devorar, y así, como le ha hecho, la guerra, al pueblo de Israel, y hasta ahorita, Dios ha guardado, un remanente, al pueblo de Israel, se ha levantado, y se ha ido, a hacer guerra, contra los otros, simientes, de la mujer, que aquí estamos, pero si nos guardamos, mis hermanos, en el Señor Jesús, tenemos la garantía, 100% la garantía, que nosotros, le hemos vencido, por la sangre, de Jesucristo, el Señor, porque no solamente, el Señor, nos abre la puerta, nos pone en el camino, pero si también, con medio de ello, nos da la facultad, maravillosa, para amortiguar, las concupiscencias, de la carne, y vencer, al maligno, el apóstol Juan, hablando a los jóvenes, les dice, o escribo a vosotros, mancebos, a los jóvenes, les dice, porque habéis vencido, al maligno, el maligno, es el diablo, es Satanás, que no es una, imaginación, como se cree, y se pinta, por la mayoría, es una realidad, seriedad, el diablo, se ha tomado, ahorita, como un tipo, de chiste, aún en estos días, se mira, lo chistoso, y parece, que no tiene, su seriedad, y se le ha robado, la seriedad, aún, a este, tremendo ser, llamado Satanás, el engañador, que juega, un papel, muy importante, en el propósito, de nuestra salvación, y que no debemos, nosotros, de ignorarlo, y que se fortalece, él, en las mismas, concupiscencias, que están en nuestra carne, con el propósito, de que, de que ninguno, de nosotros, volvamos, al lugar santo, que ninguno, de nosotros, volvamos, a casa, al lugar, que tiene el señor, aparejado, para nosotros, es todo, su propósito, ¿saben por qué? Porque él, conoce, el lugar, él, sabe el lugar, y él, él, en parte, solamente, experimentó, la sensación, voy a decirlo así, el éxtasis, maravilloso, de la gloria, de nuestro Dios, y ahora, nosotros, aquí, experimentamos, y esperemos, en Dios, mis hermanos, que todos, aquí, aprendamos, a experimentar, la gloria, de Dios, que no caminemos, alejados, de su gloria, porque no está bien, acerquitas, de su gloria, él quiere, que estemos, cerquitas, de su gloria, que estemos, juntos, a su gloria, para qué, para que nos deleitemos, en su gloria, amemos su gloria, y aquí, vayamos nosotros, adaptándonos, para que en su manifestación, su gloria, se manifieste, por completo, pero ya, transformados, para poder, soportar, la gloria, de su presencia, porque mientras, así, no podemos, nosotros, soportar, su gloria, el monte, del Sinaí, donde bajaba, la gloria, del Señor, el monte, temblaba, imagínense, si esa magnitud, que se manifestó, en el monte, Sinaí, o, en la edificación, del primer templo, en Salomón, nosotros, no soportaríamos, la presencia, de Dios, es necesario, que seamos transformados, y vamos a ser, transformados, lo corruptible, en corrupción, y lo mortal, en inmortalidad, para presenciar, su gloria, qué privilegio, tenemos, nosotros, por eso, vale la pena, mis hermanos, aguantar, bar aquí, desánimos, cansancio, todo lo que nos venga, vale la pena, aguantar, aquí, entendiendo, que lo que aquí, solamente, es temporal, y la presencia, de nuestro Dios, es vida eterna, aquí, lloramos, y no solamente, por nuestros propios, problemas, o situaciones, sino lloramos, y nos conmueve, mirar la miseria, de nuestro alrededor, cuántos problemas, y situaciones, encuentran, en nuestra sociedad, y aún dentro, del pueblo de Dios, que, nos quebran, y nos hace llegar, a nuestro Dios, para interceder, por aquellos, en los cuales, han sido, quebrantados, o atormentados, por los efectos, de su propia, naturaleza, pecaminosa, nos quebrantamos, cuántas cosas, no nos pasan, pero lo maravilloso, es también, que el Señor, me dice a mí, y te dice a ti, que en aquel día, en el día, del Señor, en el día, de nuestra redención, en el día, que poseemos, la heredad, la vida eterna, ahí, no habrá más llanto, no más dolor, no más nada, en ese día, entonces, hay una esperanza, maravillosa, y esa esperanza, desde aquí, debe ser, nuestra motivación, una motivación, de estar, pero, esa motivación, no tiene, que desenfocarse, de aquel, que pagó el precio, para abrirnos, el camino, para ponernos, en el camino, y darnos, las herramientas, para vencer, mientras vamos, en el camino, que es, nuestro Señor Jesús, y caminamos, en gratitud, en Dios, sirviendo, a Dios, y mientras, eso va pasando, vamos dejando, y peleándole, para que nuestras, emociones, nuestros sentimientos, no sean engrosados, sino que aprendan, a deleitarse, en Dios, a enamorarse, en Dios, a enamorarse, de Dios, deleitarse, en Dios, ser felices, en Dios, complacerse, en Dios, llorar, en Dios, todo aquí, tenemos, que ponerlo, en Él, y Él es, Él nos entiende, a un 100%, aunque a veces, parece que no, hay respuesta, que hay un silencio, un silencio, y una soledad, que parece, que nada, ni nadie, nos escucha, pero no es así, no es así, el proceso, de nuestra madurez, y el tiempo, de aprender, a usar, las herramientas, que de Dios, tenemos aquí, por eso nos dice, el que está triste, es que tiene que hacer, y si nunca estás triste, pues nunca vas a, ni siquiera leer los salmos, y solamente, en el proceso, de las diferentes, situaciones, que nos encontramos, que nos hacen sentir mal, siempre hay un propósito, en Dios, aunque no la sabemos, el punto es, donde estamos nosotros, ahorita, y a donde queremos llegar, el pasado, nos persigue, nos atormenta, nos aflige, pero no es el pasado, el que vale, sino el presente, ahorita, si es que nos enderezamos, nuestros pasos, y buscamos, el perdón, y la guíanza, de nuestro Dios, y cuál es nuestra meta, al final, cuál es nuestra meta, vamos a llegar, a, le digo, no al árbol de vida, ya estamos en el árbol, y más vale, que comamos continuamente, mis hermanos, del árbol, porque el veneno, el fruto, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, y ese veneno maligno, que opera en ti, y opera en mí, cada día, se fortalece más, cada día, crece más, pero si dejamos, de comer del árbol, de la vida, entonces, no vas a tener, las fuerzas, para poder, contrarrestar, el veneno, que opera en ti, y opera en mí, pecaminoso, de nuestras inmundicias, de la carne, y nuestras inmundicias, del espíritu, estando, en Dios, es, un privilegio, grande privilegio, asombroso privilegio, que no hay nada más, mis hermanos, que estar en la presencia, de Dios, es todo, 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 todo lo que nosotros busquemos, miremos, hagamos, todo donde quiera, vamos a encontrar, miseria, ruina, dolor, angustia, problemas, situaciones, en todo, en el rico, en el pobre, en el educado, en el ignorante, en todos, está ese concepto, de tristeza, de dolor, de agonía, pero lamentablemente, en muchos, no hay esperanza, tú y yo, la tenemos, en medio, de todas nuestras situaciones, tenemos, un, un, consolador, que privilegio, que privilegio, para levantar tus manos, y decirle al Señor, gracias Señor, por este privilegio, gracias Señor, gracias, solamente te doy, gracias mi Dios, por el privilegio, mi Cristo Jesús, que tenemos, que privilegio, mi Dios, nos has dado, de que en medio, de nuestras situaciones, Señor, hay una, hay una esperanza, en ti mi Dios, hay una esperanza, una esperanza, en ti, que podemos llegar, que podemos Señor, Santo, fortalecernos, en ti, Señor Jesús, fortalecernos, en ti, Señor Jesucristo, que privilegio, tenemos mi Dios, la palabra de nuestro Dios, está llena, en diferentes versículos, donde nos dice, aún el apóstol Pablo, cuando escriben, o en el libro, de los romanos, capítulo 10, versículo 9, así que si creemos, con nuestro corazón, y confesamos, con nuestra boca, que Jesús, es el Señor, seremos salvos, y la confesión, de que el Señor, es el Jesús, que el Señor, que el Señor, el Señor Jesucristo, si lo confesásemos, continuamente, que Él es, nuestro Señor, no nada más, el Señor, porque Él es el Señor, digámonos, no lo digamos, pero, y podemos decir, si es el Señor, yo lo digo, pero es mucha diferencia, cuando decimos, Él es, mi Señor, ok, es mi Señor, entonces, seremos salvos, ¿por qué? porque, nuestro Dios, mis hermanos, Él cuida de los suyos, Él protege, de lo que es de Él, Él no nos abandona, seremos salvos, ¿por qué? porque confesamos, creemos que somos propiedad, de Él, yo soy propiedad, de Él, y más vale, que todos, reconozcamos, que somos propiedad, de Él, pertenecemos, a Él, y vamos a ser salvos, ¿por qué? porque aparte, de que nosotros, le hagamos la fuerza, la lucha, y nos esforcemos, en todo lo que nosotros, hagamos, que es necesario, que lo hagamos, sabemos que, en todo, en medio de todo eso, Él es nuestra protección, nuestro cuidador, nuestro ayudador, nuestro guardador, Él es en todo, pero tenemos que reconocer, que somos de Él, yo soy de Él, yo soy de Él, mis hermanos, no en perfección, no, sino en su bendita misericordia, que nos llamó, nos eligió, desde antes, de la fundación, del mundo, no con el punto, y el propósito, de que solamente, vengamos y participemos, y aquí provemos, en parte de su gloria, no, sino para que Él, sea glorificado, en nosotros, y nosotros, ser glorificados, en Él, en ese día, pero aquí, tenemos que, reconocer, que somos, de Él, de nadie más, pertenecemos, a nuestro, Dios, si usted desea, más información, sobre estas declaraciones, o si desea participar, en alguno de nuestros, estudios bíblicos, hágasnoslo saber, estamos para servirle, nuestro número es, 831-386-9112, o márquenos al, 831-297-0879, o márquenos al, e la, y la,